hoy nos hemos venido al parque de los cerros de alcalá venimos sin ruta fija sin un track a probar y explorar aquí la zona los cerros de alcalá ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Ostras! ¡No! ¡Me tiene una pinta! esto es que es un laberinto de caminos así lo estamos haciendo al revés y y y y y y y y y sí sí ha habido ahí un momentito y 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 derecha ahí hay algo y 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